¡Yucatenolo, futbolero! ¡San Paco Memo Yucatenolo Ochoa! ¡Segundo! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Venga, venga! ¡Dos ponchitos! ¡Ya llegué para Coteo Real! ¡Tengo bombas mundialistas! ¡Y a varios me voy a chingar! ¡Bomba! ¡Bomba! A ver, oiga, ¿por qué esta combinación tan rara? ¿Qué es una mezcla entre Yucatenolo, Memo Ochoa y un compadre que juega a fútbol? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡San Paco Memo Yucatenolo Ochoa! ¡Y vengo a echarme unos bombas! ¡Bomba! ¡Venga, arranquémonos! Una para nuestro trí de nuestros amores. ¡Venga de ahí! ¡A ver, arráncate con la música, Teli! Dice, México sacó un empate, ya la creíamos ganada, si no se ponen las pilas, nos vamos a la chingar. ¡Bomba! Sí, nos vamos a perder, ¿no? Bueno, pero ese empate no hubiera sido posible sin San Memo Ochoa, héroe nacional. ¡Una bomba! ¡Aplauso para el campo de que sí! ¡Para Don, que le atacó! ¡Se la paró Lewandowski! ¡Venga, arráncate con la música, Teli! Dice, Paco Memo fue el héroe y se aventó un paradón. Lewandowski perplejo dijo, ese portero está calado. ¡Bomba! A ver, ahora una bomba a la coliza de la Furia Roja a Costa Rica. ¡Me estoy cansando, Monchito! ¡Ale, arráncate con la música, Teli! ¡Ya me enojé! Dice, España ya metió siete, los chicos están congelados, no metieron en las manos, yo los voy a pender. ¡Bomba! ¡Bomba! Oiga, y se enteró que la FIFA... ¡Me estás escala! ...ya anda haciendo investigaciones por esos gritos que hicieron los mexicanos! ¡En el partido contra Polonia! ¡Contra Polonia, sí que andan gritando groserísimos! ¡Hulero, hulero, a ver, venga! ¡A ver, arráncate con la música, Teli! Dice, la afición mexicana al estadio fue a gritar, buscaban a los huleros y ahora nos quieren chingar. ¡Bomba! ¡Bomba, bomba! Y bueno, para finalizar, una bomba al Tri, que la tiene más complicada contra los argentinos. La tiene dura, ¿no? ¡Epa! ¡A ver! ¡Hachó eso! ¡Botero! ¡Rágancate con la mano, Teli, llámenos! ¡Ah, le va! Dice, el Tri tiene un gran reto, el sábado nos toca apoyar, Argentina anda enchilado, ¡no nos la vayan a ensar! ¡Bomba! ¡Gracias, gracias! ¡Tírale, Teli! ¡Tírale, Teli! ¡Bomba! ¡Bomba!